Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues sí, este, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan por aquí. Este, quiero en presencia de la gente que está presente y de los, pues todos, darle gracias al señor presidente por habernos apoyado con este, con esta linda obra que, que nos hicimos pues aquí. Entonces, este, gracias a todo lo, a la señorita Alma, que por allí nos, me estuvo atendiendo muy bien para, para llevar a cabo toda la, la obra. Y, pues, muchas gracias nuevamente. Esperando, señor presidente, que continuemos con la siguiente parte que nos falta para allá, para adelante, para donde le comentaba, ¿se acuerda? Que la gente queríamos que, que se le diera terminado y, y este, pues, pienso que estamos comprometidos a seguir con ese otro pedazo. Y, este, con, con mi colaboración, pues, hay que cuenten con, como les dije, señor presidente, nos ponemos de acuerdo antes, como le comenté, y nosotros podemos ponernos tu granito de arena para, para proseguir. ¿Ok? Sale, pues, y muchas gracias, este, nuevamente, y ahí estamos, para seguirle. NM Noticias, pioneros en la información.